¡Hey que hay! Aquí Esquinas y están en Rainbow Zone. ¡Hey tutoriales! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que estén teniendo un excelente jueves y qué mejor día que recomendar películas para el fin de semana si no tienen algún plan todavía, pues seguramente estas películas les van a caer muy, pero muy bien. Hace más o menos como un año hice un video similar recomendando películas LGBT que podían encontrar en Netflix. En ese video recibí como muchos comentarios en los que algunas películas ya no estaban, ya las había sacado Netflix de su cartelera. Otras, muchas personas me comentaron que era como un top más para mujeres lesbianas o bisexuales y que querían un poco más de contenido gay, o sea de hombres homosexuales. Entonces dije, ¿por qué no? Así que decidí hacer esta pequeña recomendación de algunas películas de temática gay. Algunas de estas películas las pueden encontrar en Netflix, si no es que todas, pero en ciertos países por bloqueo de contenido pues no las van a poder encontrar. Entonces, pues si no las encuentran en Netflix, pues las pueden encontrar en cualquier otra plataforma de internet, ya sea por pago o ya sea por alguien muy amablemente que decide subir la película. Entonces solo es cuestión de que las busquen, pero todas las van a encontrar. Así que vamos a empezar con este video. La primera película se llama Caída Libre, es una película alemana la cual cuenta la historia de un policía que se empieza a enamorar de su pareja, su parejota, su compañero de trabajo y pues no sabe qué es lo que está pasando porque él está casado, está esperando un hijo y pues no entiende cómo, ay perdón, no entiende qué es lo que está sucediendo. Entonces en la película vamos a ver cómo es el proceso de aceptación y creo que algo muy importante de esta película es ese momento en el que te das cuenta que eres homosexual, pero que ya llevas una vida por detrás y que crees que pues para la homosexualidad solamente se detecta en edades muy tempranas. Y no, esta película es un ejemplo de que darte cuenta de que eres homosexual no tiene una fecha específica. Entonces probablemente si tú eres una persona arriba de 30 años que todavía no se descubre como una persona LGBT esta película te hará que te identifiques con ella. La siguiente película se llama Te Prometo Anarquía es una película del 2015 y es de una película mexicana. Consta de dos chicos que se conocen desde la infancia y que tienen como muchas cosas en común entre ellas tienen un negocio ilícito en el que se dedican a comprar sangre de donadores para después revenderla a los narcotraficantes. Evidentemente la relación más fuerte, más importante de esta película es la de estos dos chicos que es una relación amistosa, no romántica, pero que tiene mucho que hablar en el contexto en el que vivimos en México, en la Ciudad de México en particular. Así que creo que es una película que vale la pena ver. La siguiente película es Voice. Es una película, según yo, holandesa y si no solamente hablan en holandés, pero básicamente cuenta la historia de dos chicos que son atletas que se empiezan a descubrir como homosexuales. Digamos que esto sería como algo similar a Caída Libre, solamente que aquí ocurre en la adolescencia estos dos chicos que son amigos, son atletas y en el transcurso en el que se preparan para una competencia pues empiezan a descubrir que hay algo que no encuadra con lo que les han dicho en la sociedad sobre lo que te debe de gustar siendo un hombre. La siguiente película se llama Yo soy la felicidad de este mundo. Habla sobre la vida de un bailarín que está lesionado de una rodilla y tiene que dejar como por un lado el mundo de la danza, por otro lado tenemos a un cineasta que está haciendo un documental sobre la historia de la danza, se conocen, pero pues todo empieza a complicarse cuando llega un tercero que es un director de cine porno gay. Entonces pues es como el tercero en discordia, está buena la película, digo no es la mejor película que he visto pero está muy entretenida. La siguiente película es Bitch Rats, esta película está grabada en los suburbios de Brooklyn y cuenta la trágica historia de que seguramente muchas personas LGBT sufren día a día que es cómo encontrarte homosexual, cómo luchar contra tu familia, luchar contra la sociedad, contra tus amigos, contra la homofobia en general que existe. Este chico busca, este chico cuando empieza a notar que pues hay algo diferente en él, consigue una novia falsa y consigue tener como relación con personas, hombres maduros de una forma tipo clandestina. Retrato una parte que aunque no me gusta es una realidad cuando las personas homosexuales se sienten totalmente perdidas, que caen en el abuso de alcohol, de las drogas, de la prostitución porque no están entendiendo qué es lo que está pasando y lo único que reciben es rechazo. Entonces está muy muy buena la película, se las recomiendo. Siguiente película es Holding the Man, esta película me parece que es australiana y cuenta la vida real de dos, de una pareja de gays que descubrieron que eran VIH positivo. Es una película situada en los años 80's, entonces sabemos que en esta época, si ahorita actualmente hablar de VIH es muy fuerte, en esa época era aún más y pues narra la historia de cómo llevaran a cabo su relación, una relación que no quisieron dejar a pesar de la enfermedad que tenían y simplemente decir que el amor es incondicional, pase lo que pase. Siguiente película es Those People, está realizada en Manhattan y cuenta la historia de un chico pintor que se enamora de un hombre mayor, pero a la vez de que está enamorado de un hombre mayor, sabe que tiene un amor secreto y seguramente muchos se van a identificar con esto porque su amor secreto es con su mejor amigo, amigo de la infancia y pues empieza a tener como ese conflicto de qué es lo que está pasando. Además de este conflicto, él se empieza a dar cuenta qué es lo que necesita para poder estar realmente con el amor de su vida, cómo debe de luchar para conseguirlo. Siguiente película es Four Man Out, esto está realizado en un pequeño condado de Estados Unidos y descubren o se enteran que uno de sus amigos es gay y todos no saben cómo reaccionar porque no saben cómo deberían de tratarlo, pero al final se dan cuenta que deben de apoyarlo y como no saben qué tienen que hacer, simplemente siguen haciendo lo mismo que si fuera su amigo heterosexual y tratan de conseguirle una pareja. Esta película es más como de comedia, está divertida, entonces no van a sufrir con ella, está cool. Creo que todos deberíamos de tener amigos así. La siguiente película se llama La Lista de No Besar de Naomi y Ellie. Son dos amigos, lamentablemente ambos se enamoran de la misma persona, de un chico y pues vamos a ver la historia de cómo o quién conquista a ese tercero en Discord. La siguiente película es Hans, que narra la historia de un chico que llega a un nuevo internado en el cual todos juegan rugby. Él se enamora de uno de los jugadores estrella del deporte y pues básicamente vamos a ver cómo se relaciona o cómo se desenvuelve esta historia de amor. La siguiente película es Danger's Plan. Son dos chicos que tienen un plan a futuro a 10 años en el que si no consiguen una pareja para entonces pues van a terminar según ellos juntos. Por un lado uno es como el galancito de todos y cree que va a terminar con alguna chica y por el otro lado uno está buscando la fórmula perfecta para no terminar una relación, para que el amor sea duradero. Y bueno, en el transcurso de esto vamos a ver que toman ciertas decisiones que no son tan buenas y pues ya ustedes verán el final de esta historia. La siguiente película es Low, no espero pronunciarla bien, es una película hindú y narra la historia de dos chicos, dos amigos, ya no tan chicos, que se conocen desde hace 20 años. Uno es un músico, el otro es un super empresario y en un viaje de fin de semana se dan cuenta que ambos se gustan pero la relación es bastante turbia, tanto así que en un punto uno de ellos abusa sexualmente del otro, entonces está como un poquito fuerte el tema, pero pues la pregunta es como que el amor que tanto puede perdonar. La siguiente película es Hurricane Bianca, es la historia de un profesor gay que fue corrido de la escuela simplemente por ser gay, entonces decide reformar su vida y convertirse en Bianca. Bianca se convierte en una próxima candidata para entrar a la escuela a la misma clase de la que fue corrida en esta ocasión como una maestra y pues es como la oportunidad perfecta para vengarse de todas las personas que le hicieron daño. La siguiente película es Dreamboat, narra la historia de cinco chicos gays que se suben a un crucero que como requisito principal es ser gay. Este barco se supone que sale una vez al año y que pretende que estas personas se conozcan, que se diviertan, que reflexionen acerca de su vida y por qué no, encontrar el amor. Aparte de eso también pues cuentan como sus experiencias en el ámbito LGBT y llena de los sueños de cada uno de ellos. Y hemos llegado a la última recomendación. Esta película me gustó mucho, la vi ya hace bastante tiempo, se llama Cuatro Lunas, es una película mexicana y bueno, va contando según las fases de la luna diferentes historias, historias de hombres homosexuales de diferentes edades, de diferentes posiciones económicas y narra en general pues como la discriminación, como el proceso de aceptación, la edad como ya lo habíamos visto en la decaída libre, que pues no solamente la homosexualidad se da como en personas jóvenes y se da, lo digo así, sino que te puedes descubrir cuando eres joven o cuando eres una persona adulta, cuando ya tienes una familia. También narra la obsesión de los hombres hacia otros hombres, así mismo habla del reencuentro con amistades viejas, de los primeros amores, etc. Entonces está muy muy buena esta película y de verdad me gusta mucho porque es una película mexicana y creo que es un buen cine. Y bueno, pues esas han sido todas las películas que me parecieron buenas, que me parecieron interesantes en cuanto a temas gay que podemos encontrar en internet o en plataformas de streaming. Así que acá abajo déjenme en los comentarios si ya vieron alguna de estas películas, si van a ver alguna, cuál fue la que más les llamó la atención y también si no mencioné alguna que ustedes consideran que está bien para meter en este video, pues déjenla acá abajo en los comentarios para que también las personas que vean el video, pues puedan checar esas recomendaciones. Antes de despedir este video les recuerdo que el día lunes subí video nuevo de noticias LGBT, así que si todavía no han ido a verlo, vayan a verlo ahora mismo, se los dejo por acá arribita para que lo puedan checar. Y bueno, ahora sí, sin más yo me despido, yo soy Esquinas, mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí por si quieren seguirme a mí o seguir a Rainbow Zoom, pues desde aquí lo pueden hacer y yo los estaría viendo en el próximo video. Cuídense y bye bye.